Yo, representando mi hermano ShowTBS de la Real Entre Reales Esto es humo, puta Real Entre Reales, rodeado de falsos y subnormales Hermanos, los cuento con los dedos de una mano, pocos valen Los que tengo a mi lado no fallan, son leales Sigo buscando el método, dar con la clave Mantenerme recto, que esta mierda sea estable De ese mar, de esta rabia que me invade Remediar mis errores, que no sea demasiado tarde Horas y horas comiéndome la cabeza, chico Piensa, no puedo y tiro de prensa Humo, soñando con AMS Tirado en el amnesia, y soleito, rompiendo un chester Pillando lo más caro del Basdócter Cremita sin corte, muy loco, perdiendo el norte Top challenge, en mi pompa 95 el gramo, pasate eso, compa A, C, A, B, my homie Viviendo hip hop, fucked up, polis Esto es show prime, escupiendo jerga No me preocupo porque niñatos se ofendan Toyacos ahora van hablando de swag De que quieren cash money, no saben na' Esto parece USA, con tanto gángster Pero Jocos tienen pollas y se trata de echarse pa'lante Real entre reales Real entre reales Real entre rap Real entre reales Amor para mis compadres, odio para los farsantes Vuestra música no va Real entre reales Real entre reales Real entre reales Real entre rap Real entre reales Amor para mis compadres, odio para los farsantes Hacéis músicas, los amo Aguanto los golpes, los espero no, puta Fumándome un pepino en el carro, sonando futas Llamadas, movimientos, tranzas Sonando rap que le follen al dancehall Que os pasa rappers, que cojones contáis Yo también sueño con Mustang y Chalets en Dubai Pero aquí sigo en mi zulo, escupiendo real Fumando sweet eye, preparando una utopía Humo, this is so blue Real talk, siempre always dope Subo los graves, getting low Sonando gordo, really fat como yo Yo no te hablo de glocks, ni de akas Te hablo de presión, de nudos en la garganta Esquivando las trampas, this is the game S-H-O-W-T-N Real entre reales Real entre reales Real entre reales Real entre rapper Amor para mis compadres, odio para los farsantes Vuestra música no va Real entre reales Real entre reales Real entre rapper Amor para mis compadres, odio para los farsantes Hacéis músicas, los saben Real entre reales Real entre reales Real entre reales